En estos momentos tus amigos deben estar mirando fijamente. De la muerte a los ojos. Don Eduardo, ¿sabes? Vengo, se me acabó la crema. Gracias, María Pía. La verdad que sin usted no nos habrían liberado. Usamos de acá, María Pía. Vamos, vamos. Basta nomás, chico. Eso me quedo. Me enamoré del gordito. ¿Qué? Vamos, Gonzalito. Vamos, Gonzalito. Por fin estamos a salvo aquí en nuestra hacienda ni la pones. Le juro, Gonzalito, por el divino niño de la cocha, que ese viejo culirroto me las va a pagar. Sí, Pablo. Nos tenemos que vengar. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Le vamos a meter bala hasta que escupa plomo? No, Gonzalito. Lo que vamos a hacer es acusarlo con mi mamá. Ahora mismo vamos a ver a mi mamá y le vamos a acusar. Venga, Gonzalito. ¡Venga, Gonzalito! ¡Vamos! ¡Vamos! Y cagao a no meterse con la familia Escobar Gaviria. Así se habla, madre. Así se habla. Y dígame, ¿cómo vamos a hacer para que ese viejo hijo de puta se pudre en el infierno y cague juego? Oiga, pues le vamos a mandar a un sicario a que se encargue de él. Nosotros no nos vamos a ensuciar las manos, Pablo. Pero qué inteligencia tan berraca de usted, madre. A usted le gusta el trabajo fino, ¿sí o no, madre? ¿Sí o no? Así es, Pablo. Y hablando de trabajo fino, yo le tengo uno para usted. Lo que usted quiera, madre. El trabajo que usted quiera. Hágale, hágale. Dígame. Hágale. Ponga las manos como si tuviese dos pistolas alto calibre en cada una. Ya pues. Pero por favor, madre, no me ponga a hacer estas cosas de comechingón, culicachirrete, homosexual y pechaguizo, por favor. Vamos, Pablo. ¿Qué te hacía el Rambo si yo varias veces te he dado la cana tejiendo el crochet? A vos. Ahí debe estar el sicario. Tome a Gonzalito. Hágale. ¿Qué te ha pedido? ¿Un servicario? Sí, así es, mijo. Y, doña, ¿en qué domicilio tengo que llamatar? Mire, mijo, primero se me va y me consigue una bomba. ¿Una bomba? ¿Qué? ¿De cualquier tipo de bomba? Sí, cualquier tipo de bomba. Después se va aquí a la hacienda de al lado y le deja la bomba a don Eduardo. ¿Dejo la bomba? ¿Y qué paga aquí o paga allá? Yo le pago aquí mismo, pero cuando el trabajo esté hecho y terminado... Pero qué berraca esa idea, madre. Una muy buena idea de mandarle el servicario al viejo en Eduardo. No me quiero perder el momento en que esa bomba llegue y esa bomba explote. Así que ya mismo nos vamos a la hacienda de al lado para ver la muerte y el exceso del viejo culirroto. Sí, mijo. Vaya y cuando vuelva le enseño a tejer a dos agujas. Vamos, Gonzalito, vamos. Eh, mira, Pablo. Ahí está el viejo don Eduardo. Qué vida que se da y uno acá laburando como un infeliz. Esa vida que se le va a terminar ahora mismo, Gonzalo, porque mi mamá le mandó una bomba. ¡Pamá! Don Eduardo. ¿Y ahora qué quieres? Ha llegado algo para usted. Es una caja, así que yo creo que es un regalo. ¿Y qué estás haciendo aquí vos entonces? Anda, esclava, y búscale, y tráemela ya. Aquí tiene don Eduardo. ¿Se le ofrece otra cosa? ¡Ah, qué les va a sorprender! ¡Vaya, sexta! ¡Vaya, sexta! ¡Vaya, sexta! ¡Vaya, sexta! Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá No, mira Pablo, parece que apalma al viejo Si señor, si señor, gracias a la bomba colombiana Gonzalito No, no me vengas con bomba colombiana, esta es la bomba Tucumán Lo importante es que el viejo se murió Gonzalito Choque, 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 choque Pasito para aquí, pasito para allá Moviendo mi cintura, volviendo sin parar No, no me vengas con bomba colombiana No, no me vengas con bomba colombiana No, no me vengas con bomba colombiana